¿Es a mí? Sí Poeta No, artistas No, tú eres poeta Tomás Tomás, que poeta gringo Mi amigo Pues ya nos conocemos de vista Sí Ella es de la plata De cabello plata Es curadora Sí, ella es la curadora Adelante Sí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video